Si tú no has visto en Sevilla una buena levanta Tú no sabes de Sevilla, de la misa la mitad Si tú no has visto la giralda cuando se pone a llorar Las lágrimas de San Pedro, sus campanas repicadas Tú no sabes de Sevilla, de la misa Vivo en Sevilla, si no me muero Porque Sevilla es lo que más quiero Vivo en Sevilla, si no me muero Porque Sevilla es lo que más quiero Si tú no has visto a Triana A pretujarse en pureza la mañana que regresa Y a su barrio a descansar Tú no sabes de Sevilla, de la misa la mitad Si tú no has visto a Pilato, avisa a los costaleros Y en la cuesta del Rosario que por un cambio de cospero Como pasa por la alfalfa presentándoselo al pueblo Pero qué vas a saber si siempre estás en el puerto Con una copa en la mano Mientras él reza en el huerto En la plaza de los cargos Vivo en Sevilla, si no me muero Porque Sevilla es lo que más quiero Vivo en Sevilla, si no me muero Porque Sevilla es lo que más quiero Y si no has visto a la señora Cuando sube placentines y baja Por Chaminero Que como llega el Salvador Por Álvarez Quintero Y a la luna cuando baja desde el cielo Buscando un balcón en cuna Para ver a los costaleros Dicenla por campanilleros Y hasta que llega la luz Y en Sor Ángela le cantan Las hermanas de la cruz Que tú no sabes de Sevilla Por mucho que digas tú Vivo en Sevilla, si no me muero Porque Sevilla es lo que más quiero Vivo en Sevilla Vivo en Sevilla, si no me muero Porque Sevilla es lo que más quiero Y ahí lo lleva Vivo en Sevilla Gracias.